Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso, que nos escuchan de toda Hispanoamérica. Desde la ciudad de las Piedras, Canelones, en la República Oriental del Uruguay, quien les habla, Waldemar Fontes, y el grupo cultural Artes, entre columnas, con el auspicio del Centro de Formación José Artigas, le damos la bienvenida a este programa número 74, emitido en septiembre del año 2024, para hablar de literatura, música, arte y cultura, bajo la consigna de Imaginad, ya con los aires de primavera que se acercan. En este programa, tenemos una selección de poemas interpretados en las voces de Quien Les Habla, junto a Mirta Pérez y Carlos Euguerot. Luego, escuchamos el cuento, un hermoso pingüino vanidoso de Waldemar Fontes, y una canción especialmente creada para la ocasión por Gélida Polares, quien desde su base Terrapubis, en el lejano surpolar, usando la inteligencia artificial de Zuno.com, nos deleita con El Pingüino Emperador. Y al cierre, un inquietante relato escrito e interpretado por su autora, Ana Karina Offenblatt, que nos dejará pensando. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro agrado. Así que, sin más preámbulos, los invitamos a escuchar lo que tenemos para ustedes hoy. Palabras de paso Búscanos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, como arrobaartesentrecolunas. Búscanos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, como arrobaartescolunas.com, Vamos a escuchar ahora el cuento de Waldemar Fontes, un hermoso pingüino vanidoso, que fuera publicado en la Antología de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya Actual, juntando colores en la colección Caperucita Verde de Ediciones del Bosque, recientemente en este año 2024. El cuento dice así. Había una vez un pingüino emperador que, arrastrado por las corrientes, había llegado por accidente a una pequeña isla, muy alejada de la zona que habitualmente frecuentaba. Acercándose a la playa, notó que se movía por allí un grupo de pingüinos Adelia que nunca había notado. Los Adelia estaban siendo afectados por los efectos del cambio climático y se habían visto obligados a migrar a estas islas, lejos de sus antiguos hogares. Los pingüinos Adelia eran muy amables y al ver llegar a este elegante visitante, enseguida le dieron la bienvenida, ofreciéndole todo lo que tenían a su alcance para que descansara y pudiera retornar a su lugar de origen. Calisto, siempre listo, se había encargado personalmente de recibir al visitante y le indicó un lugar al resguardo del viento que cualquier pingüino cansado hubiera aprovechado con ganas. Pero el emperador lo recibió con poco entusiasmo. El visitante miraba con desdén a los pequeños y poco coloridos pingüinos Adelia, dando la impresión de que parecían un poco insignificantes comparado con su señorial y hermoso porte. Todo el mundo conocía y admiraba a los pingüinos emperador. Y estos pequeñitos no eran para nada populares en comparación con la fama que su especie tenía. Pensaba el vanidoso haciendo brillar sus colores al sol. Calisto era un pingüino servicial y de buenos sentimientos, así que prefirió ignorar la altanería del visitante. Él sabía que en la Antártida el más humilde puede ser el más importante cuando la necesidad apremia, tal como estaba ocurriendo en este momento. Así que sonrió cuando el emperador le habló acerca de su participación en la famosa película La marcha de los pingüinos, diciendo Fíjate, nosotros actuamos en vivo y no a través de dibujos animados como lo han hecho otros pingüinos que se han visto en el cine. Don Camejo, el elefante marino más viejo, se acercó a Calisto y le comentó Ese emperador es un atrevido. Se cree famoso porque apareció en una película cuando entre la masa de pingüinos nadie puede identificar quién es quién. Calisto se rió del comentario asegurando que tenía razón. En lo alto, Weiss, el albatros, planeaba sobre las corrientes de aire que bajaban de glasear y observó que un grupo de orcas se aproximaba. Apenas moviendo sus alas, descendió hasta donde descansaba su amigo Don Camejo y le advirtió del peligro para que avisara a los pingüinos y se cuidaran. Calisto regresaba a la pingüinera y notó que algunas madres estaban nerviosas y enojadas. Su compañero Calordo, que no era sordo, le explicó que el emperador se había burlado de la forma de empollar y de los nidos que ellos hacían con piedras. Incluso, le dijo, había pretendido tomar un huevo y demostrar cómo hacían ellos para mantenerlo caliente mientras marchaban por el hielo. Mientras solo explicaba, siguió diciendo Calordo, le prestamos atención porque nos pareció una forma novedosa de protegerlos. Pero justo cuando yo estaba en el turno de empollar, me pidió que saliera del nido y eso jamás. No te puedo creer, dijo Calisto, qué atrevido. Míralo, dijo Calordo, está ahora ya parado sobre las rocas, debe estar arrepentido de lo que nos hizo. Calisto notó que el visitante no miraba a la pingüinera, sino que estaba observando el glaciar. Estará avergonzado, pensó, y caminó hacia él. Mas, cuando iba a saludarlo, el emperador le dijo, ¿Puedes creer que se hayan enojado porque les intenté explicar las ventajas de nuestro método de empollar? Si ustedes lo hicieran así, siguió diciendo sin parar, verían que pueden caminar kilómetros y kilómetros y llegar a latitudes más frías, donde no tendrían necesidad de estar expuestos a los depredadores y así crecerían y se harían unos pingüinos más altos y esbeltos, como nosotros. Oh, pero los Adelias no necesitamos cambiar nuestra forma de vida, le contestó Calisto con firmeza. Este es nuestro hábitat y todos juntos trabajamos para mantenerlo. ¿Qué sabes tú? Dijo el emperador. Yo conozco el mundo y sé lo que digo. Me voy a casa. Ustedes no merecen mi compañía ni mis consejos. Y caminó hacia la playa. Calisto intentó advertirle que estaban las orcas muy cerca de allí, pero el emperador hizo un gesto despectivo, zambulléndose rumbo al mar abierto. Don Camejo, el elefante marino viejo, observaba y comentó. ¿Será tonto este pingüino? Las orcas nadan hacia aquí. ¿Acaso no entendió la advertencia? La pingüinera seguía con su ritmo de vida. Algunos pingüinos traían piedras para arreglar mejor los nidos y otros se empollaban, esperando que sus parejas volvieran de alimentarse y los relevaran, para luego ir a su vez a buscar la comida, cuando de pronto notaron un brusco movimiento en el mar. Las orcas, formadas en círculo, habían rodeado al emperador, su presa, y uno de ellas se lo comía, dando continuidad al eterno ciclo ancestral del ritual de la naturaleza. Y colorín congelado, este cuento del vanidoso emperador que la vida de los Adelia quería cambiar, y se lo comieron las orcas por no va a aprender a escuchar, ha terminado. Pingüino enterador, no molestes más, por favor, en esta isla hay amor, y no queremos... Y ahora, te invitamos a compartir un momento de música y canciones. Y en el momento musical de este programa número 74, luego de escuchar este hermoso cuento acerca de la vida de los pingüinos, desde el lejano sur polar, nuestra amiga Gélida Polares, desde su base Terra Pubis, ubicada en el punto de inaccesibilidad terrestre del polo sur, escuchamos esta canción generada con la inteligencia artificial Zuno.com titulada El pingüino emperador. Había una vez un pingüino emperador grandote llegó, las corrientes lo arrastraron a una isla arribó, pequeños pingüinos vivían, en su isla paz tenían, llegó el emperador perdido, y su tranquilidad rompió. pingüino emperador, no molestes más por favor, en esta isla hay amor, y no queremos temor. Los pequeños pingüinos Adelía, sorprendidos lo miraron, no sabían qué hacer, más su espacio el chocó, los padres preocupados a sus hijos alejan, el emperador confundido no entiende la queja. pingüino emperador, no molestes más por favor, en esta isla hay amor, y no queremos temor. pingüino emperador, en esta isla hay amor, en esta esla hay amor, y no queremos temor. algo que debería de jugar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Escuchamos otro problema de Carlos Euguerot Buscando Y pienso Conciencia iluminada Intenso el desafío de la nada Existo Soy verdad acaudalada No existo La razón atormentada Pregunta sin respuesta Desconcierto Engaña el espejismo Es desierto Sin claro en el oscuro No hay contraste Sin ser el conocer Es el desgaste Arrastro la esperanza Es mi sino Buscando la verdad del peregrino Soy pieza Girando Sin encastre Tal vez no haya razón Para el destino ¿Será la realidad O la imagino? Tormento La pregunta es El lastre Y volvemos con Mirta Pérez Que nos trae Este fragmento Del poema De Gabriel García Márquez Viajar Viajar es regresar Viajar Es volverse mundano Es conocer otra gente Es volver a empezar Empezar extendiendo la mano Aprendiendo del fuerte Es sentir soledad Viajar Es marcharse de casa Es vestirse de loco Diciendo todo y nada En una postal Es dormir en otra cama Sentir que el tiempo es corto Viajar Es regresar Y vamos a terminar El momento de poesía Con Este cuento De Maite Sommelier Que tiene mucho que ver Con la poesía Escuchémosla El concurso No puede decirse Que caía la tarde Porque Alguien la sostuvo Hasta último momento Pero igual Se vino la noche Llegó casi Sin pedir permiso El hombre Despistado Entró A aquella oficina Y acercándose A un escritorio Con secretaria Y todo Pensó Y luego dijo Buenas Vengo por el asunto Ese Del concurso Lo siento Señor Le respondió El escritorio Con voz de secretaria Y todo Pero el concurso Ya cerró Hace tiempo Ya se reunió El jurado Y dieron los premios Por eso Por eso Dijo con total Tranquilidad Y uno largo 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 Pero Que no aburría Estos son Se defendió Los poemas ganadores Y estos Agregó buscando Mi cédula De identidad Pero Lo hizo Sin resultados Satisfactorios Hasta que La noche Dejó de hacer Bromas Y se puso seria Él También Por eso Mencionó ¿Se me habrán Volado Los documentos? Seguramente Eran de un papel Tan liviano Por la puerta De aquel escritorio Apareció Un hombre Anciano Que lo miró Muy despacio Al hombre Despistado Y poniéndole Una mano Sobre el hombro Y la pena Dijo Que lástima Señor Pero si usted No puede acreditar Quien es No podemos Darle El premio Y le soltó El hombro La pena Estalló Contra La pared Un montón De gente Anónima Vestidos De escritorio Se volvió Coro Y gritaban Si Que complebe Quien es Que lo haga Miren Empezó A decir El hombre Despistado Miren Estos poemas Los pudo Haber copiado Se opuso El hombre Anciano No sería La primera Vez Que ocurre El hombre Despistado Pasó Las manos Sobre Los poemas Porque los Quería Y los Soltó Para recoger A la pena Que se había Instalado Como un Cuadro En aquella Pared Son Míos Dijo Leyeron Ustedes El poema Número Tres Es que Alguien Que no Fuese Yo Pudo Haber Amado Así A una Mujer A la Que ve Dos Veces A razón De media Hora Cada vez No Señores La secretaria Se cruzó De brazos El hombre Anciano Se limpió Los lentes Y el coro Sentenció Todos En algún Momento Hemos Amado Igual Y pasaron El argumento Por alto El hombre Despistado Que no se daba Por vencido Los volvió A interrogar Y el poema Número Siete El que habla De la visita De un ángel A la tierra La Biblia Le contestaron ¿Acaso Usted no ha leído La Biblia? Está llena De esas visitas Sí Dijo el hombre Pero Y el poema Largo Largo El que se refiere A un hombre Sin suerte Que cuando atrapa Lo que quiere Viene el viento Y se lo lleva Todos se miraron La noche Había abierto Una de las ventanas La secretaria Se sentó Tomó Una hoja De papel blanco La colocó En una máquina De escribir Y le dijo Al hombre Despistado Bien Le haremos Un reclamo Pero No confíe Demasiado Su nombre Completo Por favor Ernesto Pérez Indo Profesión Enamorado En el poema Número 3 De una mujer A la que vi Solo dos veces A razón de media hora Cada vez Recibidor De la tierra De ángeles Bíblicos No Ganador De un concurso Por haberse me volado El nombre El concurso De Maite Someliera Premio del mes Publicado en el libro Cuentos para oír Número 2 Organizado por el Club del Libro De Radio Sarandí Durante el año 1977 Y para terminar este programa Te invitamos A escuchar Este inquietante cuento Escrito e interpretado por su autora Ana Karina Offenblatt El secreto de la higuera El secreto de la higuera Algunos mencionan tener higueras sensuales Pero jamás se han cuestionado Como un árbol tan triste y gris Pueda dar tan exquisitos frutos dulces A lo largo de los años La higuera Ha sido conocida Por dar Los ciegos más dulces Pero las personas del pueblo La miran con recelo Ya que siempre ha existido Algo inquietante en su apariencia Es un árbol Retorcido Oscuro Y al que nunca se le han visto flores Mira la historia En una pequeña localidad Donde una antigua y enorme higuera Se encuentra En el patio de una casa Que ha pertenecido a la misma familia Por generaciones Agustín El protagonista Un joven que acaba de heredar la casa De un familiar lejano Se muda a una ciudad A una ciudad muy cerca de Montevideo Una zona bastante alejada del centro Pero la casa la utiliza Solo para descansar Y proseguir sus estudios de arquitectura Ni bien se muda Comienza a escuchar Historias De los vecinos De sus vecinos Principalmente Y sobre la higuera En donde se dice Que cada generación De su familia Ha custodiado Un oscuro secreto Relacionado con este árbol Un día sábado Mientras infecciona la casa Encuentra un diario Escondido en la pared Incrustado como un preciado secreto Y escrito por su desabuelo Su emoción Es inmensa Ya que solo lo conocía Por fotografías Toma el viejo diario Entre sus delgadas manos E imagina A ver a su abuela El cual Sus familiares Le habían mencionado algo Le habían contado algo así Que había logrado ser Uno de los mejores arquitectos De todo Montevideo Pero En las páginas del diario Descubre Que la higuera Es mucho más que un simple árbol Es un portal A otra dimensión Un lugar Donde algo oculto Y maligno Recibe Si bien No escribe Ni da descripción del mismo Todo lo que se puede leer Es que Con eso No se juega Lo que Para Agustín Sonó como una advertencia Llamó más su atención Y persigue leyendo Cada cierto tiempo La higuera Necesita un sacrificio Para seguir dando Sus frutos Este sacrificio Se oculta La leyenda del árbol Pero con cada sacrificio Los hijos Se vuelven más dulces Y la familia De Agustín Ha sido la encargada De mantener este pacto Por generaciones El bisabuelo Describe Cómo Se vio obligado A cumplir Con este ritual Y el terror Que lo consumió Al hacerlo Tito Como lo llamaban Sus amigos Más cercanos Aterrorizado Pero algo curioso De indagar Sobre la promesa De riquezas Poder Como se describía En el diario Decide investigar Más sobre la higuera En un principio Comienza a observarla Y se siente Como atraído Se acerca Lleva a su pequeño gato En los brazos Hasta que de pronto El felino Maulla Como si sintiera dolor O fuera víctima De un fuerte golpe Pronto el gato Salta a sus brazos Agustín Lo observa Lo toma cuidadosamente Y lo acerca Hasta la casa En donde le sirve Alimento Lo acaricia Le brinda protección Y deja A su mascota allí Continúa Con la lectura Del diario Y al otro día Al cada noche Guiado Por el mismo diario Se adentra En la oscuridad Que rodea La higuera De pronto Una fuerza Casi sobrenatural Lo induce A cavar Bajo sus raíces Luego de una Ardua tarea De excavar Y sacar tierra Encuentra Rastros humanos Imagina que son Antiguos sacrificios Que han alimentado El árbol Durante siglos De pronto El árbol Se siente atacado Se resiste Las raíces Comienzan a moverse Atrapándolo En ese momento El espíritu maligno Del árbol Se manifiesta Exigiendo Un nuevo sacrificio Una voz Jamás nunca Escuchada Le dice El joven Muchacho De veinte Pocos años Ahora Sabes Lo que debes Hacer Su respiración Se acelera Su corazón Late más fuerte De lo normal Comienza a ver Cosas que antes No estaban Cerca de la higuera Logró visualizar Una hermosa Flor blanca Que brillaba En el medio Como un diamante Al cual Si lograra tocar Todo lo que deseaba Se podría hacer realidad Como lo decía En el diario Sabiduría Dinero Salud Y hasta la vida eterna Si bien El sobresalto Y el terror Recorrió Todo su cuerpo Tito Al escuchar Esa voz Como de otra tumba Y las ramas En esta oportunidad Convertidas En largos brazos Que rasguñaba Su rostro Y hacían daño A su piel Agustín Se agacha Se resiste Logra escapar Pero un precio Muy caro Precio que aún No ha logrado pagar Pero solo Tiene dos salidas Que si bien Por destino Desgracia Queda marcado Por la oscuridad Que habita En la higuera Condenado A vivir Con el conocimiento De que el pacto Nació roto Y que algún día El árbol Exigirá su vida O En una versión Más oscura Él Tendrá que sucumbir Y convertirse En el nuevo Guardián De la higuera Perpetuando El ciclo Del terror Dime ¿Qué harías tú? Esta historia Me la contó Un amigo Dicen Que esa flor Las pueden dar Ciertas personas Y se puede apreciar Su belleza En totalidad Solo una vez al año Los días Los días Más altos A los trece minutos Antes de la medianoche Y cómo olvidar Su color Si aún pueda sentir Su hermosa Fragancia En mi rostro Como acariciándome Esto fue Palabras de Paso Un programa preparado Por el Grupo Cultural Artes Entre Columnas Con el apoyo Del Centro De Formación José Artigas Desde la Ciudad De Las Piedras En el Departamento De Canelones Uruguay Si quieres ponerte En contacto Con nosotros Búscanos En las redes sociales Estamos en Facebook Y en Instagram Como Artes Entre Columnas De Las Piedras De Damas De Besジャí De 철 De Las Piedras De Las Piedras De Las Piedras Estén De Salud guess En Marie